Tras algo más de 10 días en los que Shakira no dejó de generar expectación y desgranar cada vez más detalles sobre su nuevo disco, las mujeres ya no lloran. El 22 de marzo llegó, y con él 8 canciones inéditas que contiene este trabajo de 16 cortes que incluye además un remix de Bizarrap Music Sessions. Shakira convierte sus lágrimas en diamantes en la portada de su duodécimo disco. Los diamantes son el símbolo del renacimiento personal de la artista colombiana, que dedica cada minuto del álbum a cantar sobre la ruptura, el desamor, el engaño y el desengaño, y también sobre los nuevos amores que aparecen tras el colapso sentimental. Pero Shakira a su vez transforma sus lágrimas en diamantes en el sentido literal. Ella ha venido a facturar, como decía en la Session 53 de Bizarrap. Con un disco hecho a la medida de los gustos del mercado. ¿Por qué culparla? Después de todo, el dolor amoroso también es inspiración y en este mundo patriarcal. Una voz femenina liberadora siempre es bienvenida. A continuación, un repaso por los aspectos más comentados. Como siempre esperamos leer tus comentarios y nos gustaría saber qué canción de Shakira. De todos los tiempos es tu favorita. Comencemos. Las nuevas canciones. Entre las canciones de estreno, destacan sus nuevas colaboraciones con Rau Alejandro y Bizarrap. Ambas con producciones electrónicas para el baile desenfadado, como en una discoteca de los años 80. Pero con sonido actual. En eso Rau es un genio y Shakira. Que es bastante lista y detecta bien los gustos de la masa. Arrimó sus intenciones al ascoa del puertorriqueño. En total. 17 cortes entre los que también se incluyen nuevas alianzas con Cardi B. En el que será el primer tema del disco. O la repetición del dúo con Bizarrap en. La fuerte. Y con Rau Alejandro en. Cohete. Además. El álbum presenta otro cuarteto de temas inéditos interpretados en solitario por la colombiana. Como son tiempo sin verte. Como dónde y cuándo. Nassau. Y última. La nueva colaboración de Shakira con Bizarrap intentará repetir la jugada maestra de su canción del año pasado. Si bien se trata de un disco pop. Posee un sonido más orientado al europop noventero. Que por supuesto es una tendencia en boga. El destinatario de la canción es el mismo. Su ex marido a quien ya se dirige en las entrevistas como Voldemort. El que no debe ser nombrado. También. Para bailar y fácil de consumir es la nueva canción. Puntería. Su dúo erótico festivo con Cardi B apto para todos los públicos. Y con un vídeo en el que podemos disfrutar de una coreografía bien al estilo Shakira. Con colores femeninos y mucha sensualidad. En la misma línea de canción electrónica de amor y deseo está Nassau. Que es más chill. Y habla sobre recibir a una nueva persona en su corazón. Luego. Quizá la canción para producir más cotilleo. Que ha sido el elemento clave de Shakira en sus últimos éxitos es. Última. Esta balada para piano con eco de Culebrón toma una de las letras mejor interpretadas por Rocío jurado llamadas Se nos rompió el amor. La misma que usó Rosalía para abrir la última gala de los Latin Grammy. Impacto en sus fans. Como puede corroborarse rápidamente en todas las redes sociales. El álbum es aplaudido de manera mayoritaria por su inmensa legión de fans. Pero como siempre la publicación detallada del track list de las mujeres ya no lloran también ha suscitado la crítica de otra parte del público. Que se ha mostrado decepcionado por lo que consideran. Se atisba como un enfoque demasiado continuista con la línea de trabajo de los últimos años. Después que viera la luz su último long play. El dorado en 2017. Algunas de estas voces críticas le piden a la artista más material inédito y una nueva etapa de mayor experimentación musical. Por supuesto. Nunca faltan los nostálgicos que piensan que tiempos pasados. Como por ejemplo pies descalzos de 1995. Su obra cumbre. Siempre fueron mejores. Sin embargo. Nuestra opinión es que es muy positiva la renovación y siempre podemos escuchar lo viejito sin dejar de disfrutar lo nuevo. Reacciones aparte. Shakira ha anunciado que esta será la primera vez que lance un disco de manera simultánea en vinilo y en digital. Para la versión física. Ha creado cuatro portadas distintas que comparten un vínculo visual inspirado en un conjunto de piedras preciosas siendo estos los siguientes. El diamante. Que representa la fuerza y la resiliencia. El rubí como símbolo de la pasión. La esmeralda para simbolizar la confianza. Y el zafiro como una alusión a la vulnerabilidad. Cada una. Con sendos discos en distintos colores. Tal como ha subrayado brevemente la cantante y compositora al respecto diciendo que. Las mujeres ya no lloran. Son las lágrimas convertidas en diamantes. Tomar un poco todas esas vivencias. Elaborarlas. Y transformarlas en creatividad. Con este álbum que tendrá una gira mundial certificando su renacimiento artístico. Ella habla de superar un proceso traumático y usa el dicho estadounidense. Si la vida te da limones. Haz limonada. También podríamos imaginarla como un luchador de judo que usa la fuerza en contra para su beneficio. Está siempre vigente cantante y excelente bailarina. Ha convertido las lágrimas en diamantes para seguir aumentando su leyenda. Como una de las artistas más importantes en la historia de la música latina. Si el vídeo te ha gustado. Por favor déjanos un like. Un comentario sobre tu canción favorita de Shakira y suscríbete a nuestro canal. Ya sabes que tu apoyo nos motiva a seguir realizando contenido. Hasta la próxima. Chao.